Segunda, para no conectar con tus emociones. Esta es una de las más comunes. A nadie le gusta sentirse mal, estar triste o deprimido o deprimida. Y de forma natural, lo primero que intentas es distraerte y huir de tus problemas. Y sucede que mientras estás con tus amigos en un restaurante, mientras andas de compra o en el cine, momentáneamente dejas de darle vueltas a tus problemas, por lo que tienes una falsa sensación de sentirte mejor. Pero la realidad es que tus problemas siguen estando ahí. Y entonces, al llegar a casa, todo explota de nuevo. E inmediatamente tu ego y tu subconsciente dicen, me sentía mejor cuando estaba de compra. Ah, pues esa debe de ser la solución. Me voy a ir de compras de nuevo. Y otra vez a gastar todo con tal de no conectar con tu dolor. Pero esto es aún peor porque suele crear un problema extra a los que ya tienes. Y es que gastaste demasiado y ahora quizás tienes deuda o dificultades reales para llegar a final de mes. Cuéntame, ¿te ha sucedido gastar con tal de distraerte de todo lo que te está pasando?